La actual situación económica del país pone en duda el cumplimiento de los compromisos de inversión adquiridos en consultas previas por el Gobierno Nacional con los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Fundamentalmente le preocupa a la Contraloría es entender cuáles van a ser las fuentes de recursos con las cuales se van a cumplir estos compromisos. Hay una expectativa generada hacia las comunidades y esa expectativa tiene que de alguna manera honrarse porque es un compromiso adquirido en el marco justamente de la consulta previa. No solo está en riesgo la inversión que anualmente se realizaría en beneficio de indígenas y afrodescendientes, sino también los 169 acuerdos pactados con estas comunidades. Hemos encontrado en el marco de la actuación especial un número superior a 30 entidades que no han cumplido o no han realizado los aprestamientos para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la consulta previa, dentro de las cuales tenemos la unidad de víctimas, Centro de Memoria Histórica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Fond Vivienda y otras entidades. Asegura la Contraloría que el Gobierno Nacional presenta debilidades y falencias en la información y en el proceso de planeación estratégica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!